Elementos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta localizaron el cadáver de un hombre dentro de una camioneta abandonada. Fue al atender un reporte del 911 donde se informaba de un auto abandonado en la Colonia Verde de Vallarta que comenzaba a ser desvalijado. Al revisar la camioneta Trax de color ocre que se encontraba a la altura de la entrada al CECITEJ, hallaron el cuerpo de una persona sin vida que se pudo conocer, contaba con reporte de desaparición y fue identificada como José Eugenio de 42 años de edad. ¡Gracias!